¡Suscríbete al canal! Este programa para promover la lectura en inglés con público infantil a partir de dos años, con la intención de entender el idioma como una manera de comunicarnos y usar con esta finalidad libros, juegos, música, poesía y otras sorpresas. Compartiremos narraciones, canciones, poemas e imágenes y además contaremos con la participación de estudiantes nativos de la Universidad de Georgetown en Salamanca. Juntos descubriremos la historia de un gato azul, los secretos de la cocina de la bruja, qué pasó el día que llovieron albóndigas o cómo colgar ropa en una especial cuerda de tender. Al finalizar cada sesión, los participantes reciben un bookmark o punto de lectura en el que se recopilan todos los recursos presentados a modo de resumen para que puedan reutilizarlos en casa. Además, recomendamos tanto lecturas en papel como lecturas digitales, añadiéndole algunas sorpresas. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros. ¡Te estamos esperando!